Ricardo, te agradezco que hayas venido. No, gracias a vos, Charlie. Tal vez el más duro de los opositores al gobierno en la provincia de Buenos Aires, candidato a diputado, Jerónimo Momó Venegas, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Charlie? Está muy duro con el gobierno, Momó, ¿eh? No, no solamente con el gobierno, estoy duro con la realidad, ¿no? Uno ve una realidad que no debería ser en un país como el que tenemos. Hoy es el Día de la Madre. Hoy es el Día de la Madre, saludo a todas las madres. Sí, yo saludo a todas las madres. Y digo, qué bueno sería que las madres, en vez de tener los hijos en los comedores escolares, o en los merenderos, lo tuvieran en la mesa de la familia. Esto sería importante. Acá el país está con un desorden económico, político y social, como... ¿Político también? Sí, totalmente, políticamente. Hoy el gobierno no hace nada. O sea, sale... Pero eso por la ausencia de Cristina, está paralizado por las elecciones. Claro, la ausencia de Cristina significa que el gobierno está planchado, ¿no? Yo creo que esto que pasó nuevamente en ONCE, ahora otro accidente más. No, la verdad cuesta entenderlo. No, pero tiene que ver con todo. Tiene que ver con que no hay mantenimiento, no hay transporte nuevo. Bueno, estas cosas que pasan, hace de que uno piense cómo puede pasar esto en la Argentina después de tantos años de crecimiento. Yo creo que nosotros tenemos un partido. El partido FE es un partido anticorrupción. Es un partido anticorrupción. Nuestro primer ladrillo anticorrupción lo pusimos en negocia. Siete concejales del partido FE denunciaron al intendente y lo separaron del cargo. ¿Por qué? Porque habían llegado 2 millones de pesos para equipamientos hospitalarios y el intendente no estaban ni los 2 millones de pesos ni los equipamientos hospitalarios. Nosotros estamos ante, en contra de la corrupción. Somos anticorrupción. Tenemos un equipo de gente con Aldo Piñanel y Jorge Todesca que denunció a Moreno. Tenemos... Economistas, expresidente del Banco Central. Son todo el equipo del partido FE. Y nosotros estamos trabajando para llegar al Congreso. Yo quiero ser diputado nacional para ser la voz de toda la gente que no tiene voz. Y como he escuchado a otros candidatos anteriores, decir que en la anterior fue un voto castigo. En esta ya no es un voto castigo. En esta es un voto donde usted elige a quienes los van a representar en la Cámara de Diputados. Por eso... Y aparte, vamos a abrir la puerta para el 2015. Totalmente. Pero todos ahora son peronistas. Pero tenemos que acordarnos... Bueno, parece que todos fueran peronistas. ¿Cómo? Parece que fueran todos peronistas. Todos quieren ser peronistas. Pero tenemos que acordarnos que esta gente estuvo 10 años haciendo política a través del Frente para la Victoria. Si hubieran sido peronistas, hubieran hecho política desde el PJ. No desde el Frente para la Victoria. Por eso, sensiblemente, hoy el gobierno no está. Sale randazo a tajar penales. No sale a proponer nada. ¿Y Scioli, por ejemplo, qué papel cumple? Bueno, Scioli está con el gobierno. Scioli está defendiendo a la política del gobierno. Pero, digo yo, nosotros tenemos que saber que acá hay 10 millones que están por debajo de la línea de la pobreza. Y algunos en pobreza extrema. Yo he recorrido el conurbano y hay lugares donde la gente arma la cocina al mediodía y la desarma a la noche para dormir con sus hijos en un colchón que tiran en el piso. Son tremendas. Ahora, el panorama que brinda el gobierno, las encuestas que brinda el gobierno, no son esas. Bueno, eso... Acá no se reconocen 10 millones de pobres. Sí, no, pero va ahí. Usted tiene que ir a la pobreza. Además, el país está en una situación de abandono. Acá lo que pasó ahora en ONCE, lo que pasó anteriormente, la tragedia de ONCE, la tragedia de la plata, la tragedia de Rosario, es porque el país está en una situación de abandono. Acá se remienda todo. La situación de abandono, ¿qué significa? Todo se ata con alambre. ¿Qué significa abandono? Que el gobierno no se dedica a la política, no se dedica a qué es lo que pasa. Acá hay un desorden político, económico y social que nadie sabe quién es quién. Por eso hablan de la policía. Un policía que gana 3.500 pesos, Charlie, ¿qué trabajo puede tener? ¿Qué puede garantizar un policía con 3.500 pesos que no le alcanza ni para comprarse la ropa? Un gendarme, acá tenemos que tener policías dotados con buenos sueldos, con buenos salarios y una policía que pueda exigirnos, ¿cierto? Y que, digamos, responda al requerimiento de la gente. Hoy estamos en una situación, vuelvo a repetir, de abandono. El abandono es total. Si usted tiene organizado el estudio, viene y ve cualquier cosita que puede estar suelta por ahí. Como usted dice, estado de abandono, si los resultados electorales son los que dicen, ¿qué va a pasar en el presupuesto? Bueno, eso por eso uno le quiere decir a la gente, pedir a la gente que analicemos muy bien el voto, ¿sí? Si nosotros seguimos con un dólar de nueve y pico, seguimos con un ajuste que en el presupuesto que se aprobó ahora no están, usted sabe que no están contemplados los aumentos a los estatales ni a los trabajadores municipales. Entonces ya de hecho estamos ajustando. Acá hay una inflación que ronda casi en el 30%. 25, 27. Sí, 27, 28, nadie sabe lo que es la inflación. Y yo digo, para licuar la inflación, acá la consigna tiene que ser producir, producir y producir. Momo, gracias por haber venido. No, gracias. Pausa y después vamos a hablar con un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, intendente de Pergamino, Cachi Gutiérrez, radical, candidato. ¿Cómo ven las cosas? En apenas un instante, aquí en A24. Jadis presenta la manera más fácil de cambiar a un bebé acróbata. Presentamos el pañal que revoluciona.